Una vez se da el corazón El agua al caer, el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir Solo una vez se puede amar, conferecí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor, con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó, y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar, como quisiste una vez Se repite el agua al caer, el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir Solo una vez se puede amar, conferecí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor, con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó, y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar, como quisiste una vez Jamás podrás olvidar, como quisiste una vez